Nicaragua aplaude el llamado del Consejo Permanente de la OEA para garantizar el libre funcionamiento de los medios de comunicación independientes como Canal 10, cuyo espacio informativo es el más visto a nivel nacional. Claudia Rivas, con los detalles. Según información constatada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, la redacción de Acción 10, el noticiero de mayor audiencia de Nicaragua, se encuentra bajo presión gubernamental desde el comienzo de la crisis política en ese país. Hoy más que nunca, el sistema democrático de Nicaragua necesita de una prensa independiente y crítica. Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, destacó el llamado que hizo la presidenta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA este miércoles en sesión extraordinaria. Al referir las presiones gubernamentales que padece el noticiero Acción 10 y los demás medios independientes de Nicaragua durante la crisis sociopolítica. Yo creo que es un hecho inusitado. Nunca he visto yo que el planteamiento de los medios de comunicación, los canales independientes en el máximo seno de la organización de Estados Americanos y mucho menos por su presidente. mencionó específicamente también el noticiero Acción 10 por el asedio que ha estado sometido, que ha sido divulgado ampliamente en todos los medios de comunicación. Así que realmente eso preocupa y al mismo tiempo a ustedes como periodistas los debe de alegar, porque significa que están haciendo una buena labor, una labor profesional, una labor objetiva y que trasciende la frontera la labor que están haciendo. Como decía mi padre, es el fundamento de todas las libertades del ser humano, porque sobre la libertad de prensa descansan todas las demás libertades. El periodista Guillermo Domínguez, con una trayectoria de 40 años de profesión y 20 como docente de comunicación, espera que el mensaje desde la OEA tenga eco ante las autoridades de gobierno. Los comunicadores y periodistas de este país nos sentimos satisfechos. Hemos escuchado a su presidenta, la embajadora de Costa Rica, lamentar la persecución a la prensa independiente de Nicaragua y en específico, deplorar los ataques al Canal 10. El Canal 10 tiene un alcance y unas audiencias que son impresionantes. Esto rara vez ocurre en un país latinoamericano, porque el Canal 10 tiene casi 7 de cada 10 televidentes. Eso es una monstruosidad y esperamos, quizás optimistamente, que eso de alguna manera impacte en Nicaragua y la familia Ortega Murillo tenga un poco más de comedimiento en su trato a la prensa. A lo largo de cinco meses de crisis, los equipos de Acción 10 han cumplido con su labor de informar en todo el país, a pesar del acoso, amenazas, agresiones y destrucción de medios de trabajo. En Granada, Roberto Collado fue secuestrado por paramilitares y encarcelado en la delegación de ese municipio. Actualmente se encuentra en subsidio por una lesión permanente en una mano. Paco Espinosa de Ginotega le emitieron orden de captura, por lo que buscó refugio. Miguel Ibsandoval está en el exilio después del asesinato de su esposo, el periodista Ángel Gaona. Claudia Rivas, Acción 10.